No entendemos el celular de Pati Bayona, prácticamente Pati Bayona, nos das un celular que no entendemos, un iPhone 11, señor y señores. ¡Mi gran Javi! ¿Cómo, Juan? ¿Con el delito? Bueno, estamos regresando de varios años, nos estamos haciendo el ritmo. Lo bueno es que los muchachos no tienen el ritmo, eso es lo más importante, ¿no? Excelente, don Lino, muchas gracias, ahí le dejamos. Danielito el pollito, vuelve de mucho tiempo. ¡Yeah, pollito! Ya no hay puertas de reconocimiento porque ya partieron. Amigos del Perú, es una transmisión maratónica, gracias a los amigos de la revista Mototec, la primera revista de motos del Perú. ¡Atención Perú! Lele, pon mi UCB, ¿puedes poder, por favor, mi UCB? No, no tiene para UCB. No tiene, a ti importa. Perfecto. Marcia Alvarez ya clasificada para la final. Igual que Pañalito Chia, también clasificado para el Team Chia, Junior de la Cruz, Team Chia. Pascodurán, Pascodurán, Amir Dicati. Franco. Pónganse un costado, muchachos, y se manda la partida. ¡Enciende la máquina! Categoría Mujeres 85 centímetros cúbicos Atención Perú Atención Canal de Chutu de Javich Internacional Atención Motocicletas Q-Racing del Perú Q-Racing Yeah Partida Pero De Impacto Total Bien Señoras y señores De Impacto Total Que gran carrera Que gran partida amigos del Perú Saludos para la gente de Pucalpa Buena Pucalpa del Perú presente Mi tierra La gente de Yarinacocha Esa gente extrema Yarinacocha Como extrañamos Yarinacocha Algún día volveremos Se va la carga Atención amigos del Perú De Latinoamérica Del Globo Terranc Viene Vasco Durán primero Se va acercando Vasquito Por detrás Aquí viene Franco Chávez Luchando hasta el final Franco Chávez Vendiéndose a fondo Bien que lo tenemos Gracias a los amigos de S X S S F X Los repuestos extremos Lo adquiere Sin Socomur Viene Vasco Durán primero Se va metiendo rápidamente Por la curva peligrosa Aparece por la meseta principal Liderando los acciones Viene Franco Chávez Junior de la Cruz Por detrás La joya Aquí viene Franco Chávez Franco Chávez Luchando Clasificando amigos Para la gran final del Perú Nos ponemos aquí Al lado De estos colaboradores Señoras y señores Va metiéndose rápidamente Atención Se va acercando Viene Danielito el Pollito Lo está luchando el Pollito Lino Va trabajando bien el Pollito Gran trabajo hasta el momento Amigos del Globo Terranc Mavi Malpica Con la categoría Mujeres Viene por nuestro lado Por la jamás Con Drán Está aquí primero La lucha Franco Chávez En la segunda ubicación Aquí está Francito Chávez El hombre El Namorino Con el número 92 Viene El Namorino Pero sin embargo Aparece César Alfaro Viene César Alfaro Ahí está con su amor La única La vencí única César Alfaro Vamos a tomar Nosotros Tómalo 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 Tómale una foto César Alfaro Que Dios te bendiga César, adelante siempre César Alfaro, uno de los grandes Sigue la carrera, metiéndose a fondo, gracias amigos de Factor Racing Cup el gato Los repuestos, la motocicleta Yamaha lo adquieres con el gato El gato Salvatierra, José Salvatierra, uno de los grandes El más feíto de los gatos Señoras y señores, sigue la potencia, viene rápidamente Franco Chávez Aquí viene Franquito, lo está luchando de una manera espectacular en la segunda ubicación Viene Franquito, aquí está, aprieta el acelerador, lo está luchando, se va a acercar rápidamente amigos ¿Y este qué es? Esta es la dos categoría O sea, está el primer en cada dos Atención, aquí está amigos, en la categoría 85 centímetros cúbicos Vasco Durán primero En la categoría motocross y en la categoría minicross, aquí lo estamos teniendo en el primer lugar En la categoría minicross, el 85 centímetros cúbicos, el campeón de campeones, el campeón, el luchador, el guerrero Aquí lo tenemos, el Namorino, Namorino, Namorino primero Mientras tanto va pasando por acá, la lucha 108, Chuyos de la Cruz Va metiéndose a Chuyos de la Cruz, corriendo como los dioses en estos momentos, Chuyos de la Cruz Por detrás se va metiendo rápidamente Aquí viene a Mil Milcati, le está luchando a Mil Aquí viene Milcati, la lucha Milcati Hace un trabajo apoteósico, metiéndose rápidamente a Mil Milcati Le lucha con el 128, a Mil, gran trabajo de Milcati Aquí lo tenemos, el primo genito de Lele El Lele, Chuyos de la Cruz, el gran trabajo de Mil Milcati Buen trabajo, pasa por otro lado, Alondas Calmer Acariza el número 24, viene el pollito, Danielito el pollito Mientras tanto es el número 41, Pedemonte La lucha 195, aquí lo tenemos a Malpica, Mami Malpica Mientras tanto más Álvarez, aquí lo tenemos a Marcia Buen trabajo Marcia, pasa por otro lado, tanto batalla Luchándonos al final, corriendo como las diosas de una manera espectacular Aquí lo tenemos a María Álvarez, aquí lo tenemos a Marcia Mientras tanto en la parte de atrás, aquí viene pasando por otro lado esta carrera a toda velocidad Viene rápidamente amigos del Perú, el número 55 Y ahora sí señores, Rubio El gran Rubio amigos Gracias César Alfaro, adónde te vas chico, despídete mi pana Hasta luego señora, que Dios me lo bendiga esa familia linda Mami Malpica, hasta el final El gato Alfaro, nada más Mientras tanto viene por acá la guerrera de Cajamarca La guerrera ¿Cómo que se llama? Bronquito Chávez, puede haber caído el piloto en el suelo Hay un piloto en el suelo amigos, levántate guerrero Levántate bandera amarilla Tienes que pararte, tienes que encender esa máquina, no es el momento de rendirse Lo estás haciendo bien guerrero Es el momento difícil de la carrera Pero tú tienes que salir Y tienes que batallar y avanzar Avanzar poco a poco Porque así se ganan las carreras Es así como se gana en la vida Avanzando por más obstáculos Por más difícil que se ponga Te tienes que encender esa máquina Y avanzar y seguir avanzando Es así como se gana en la vida Lo hacen los guerreros Lo hacen los guerreros Encinde esa máquina de una vez Prende esa máquina campeón Vamos, estamos contigo Concentración total Así es Fuerza Prendelo El cansancio Lo acudeja a este piloto Pero va a continuar Señoras y señores Mientras tanto aquí Alonso Calme Tranquito Chávez Tremendo la guerrera Pero Tranquito Chávez El quinto no me pide El número 91 Sigue la carrera Número 25 Gracias Don Valentino Muso Don Valentino Pedemonte Que buena carrera Tremendo Tremendo lo de Bajo Durán En la categoría Minicross Motocross 85 Motocross Porque deben entender Para los que no Tienen conocimiento Algunos En esta categoría De la 85 Hay Categoría 85 Motocross Y hay 85 Minicross Entonces Se diferencia Pues Digamos El primero Segundo Y tercero ¿No? Por ejemplo Por ejemplo Vasquito Durán Está en la categoría Motocross En la 85 Y Franco Chávez Está corriendo En la categoría Minicross 85 Acá por ejemplo La joya Creo que también Está en la Minicross Entonces La situación Está pareja Amigos Y eso Es muy bueno El 104 El 104 Y continúa La carrera Este guerrero Aquí está La caja marquina La número 32 Esta guerrera Angeli Angeli Pasa por dos La Dominicati El hombre El hijito De Lele Uno de los grandes Ahí está Mi Cati Grande Lele Gran trabajo Hasta el momento Mi estimado Lele Felicitaciones Lele El número 27 Alondra Calme Por detrás De Alondra Franco Viene Alondra Calme Mientras tanto Mavi malpica Gran trabajo Velocidad absoluta Aplica la velocidad Aquí está la lucha Con Marcia Álvarez Una vuelta más Con Franco Con Vasco Durán Pedemonte Valentino El número 41 Gran trabajo De Pedemonte Concentración total Este gladiador Insuperable Pedemonte Hacia las estrellas Finales Agarra colaborador Agarra ahí Filma Cuidado Cuidado Voy a tomar La Cámara 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 Cuando me meto Mi Mazato Que me meto Que rico Mazato Que traigo La Cámara Peruana Mazato En las cerdas Son más Estas bebidas Mazato Ya preparados Con unos ancestros Una bebida Tradicional De La Cámara Peruana Lo puedes adquirir En el Calva Y también En toda la selva Peruana Que pues en la selva Baja En la selva De tu barrupa Puedes probar El rico Mazato Lo que quieran Háganlo en estos cuentos Solamente he traído Un pequeño cántaro De mi rico Mazato De hecho Si quiero probar Por primera vez Acá Tengo este rico Mazato El 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 ¡Vámonos! ¡Ahora! 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 Hacemos un cambio con este tema de las tradiciones, de las movidas, de las movidas regionales de Perú. Porque, amigos, imagínense ustedes, vienen a las ciudadanas, que se van a regresar aquí en Lima, y van a venir pilotos de diferentes regiones de Perú. Van a venir de la sierra, van a venir de la sierra, van a venir de la costa, del sur, del centro, del Perú. Van a venir pilotos con diferentes culturas a donde he visitado. Por ejemplo, de acá nomás de Chincha, la gente de... ¡Ey! ¡Malas! 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 ¡La sopa seca! ¡Malas! 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 ...de diferentes culturas, porque el Perú es muy cultural, es un país rica en tradiciones, en comidas típicas, en bebidas. Entonces tenemos, qué lindo que se va a dar estas fiestas del 2012 de diciembre, y es justamente este circuito. Y muchas gracias a mi amigo, a nuestros amigos de Yelicía, como siempre, el equipo por hacer esta gran actividad de verdad merece un reconocimiento por parte de los justos de la organización, y quizás de la Constitución de la PDP, por fomentar el transporte. ¡Muchas gracias, amigos del Perú! ¡Viene Pedemonte haciendo una buena batalla en este momento! ¡Viene Pedemonte! ¡Aquí está Pedemonte, muso Pedemonte! ¡Va corriendo a Mil Mikati! ¡Aparece el Chinchano, el hombre del manchapecho! ¡El gran La Joya Chinchana, Junior de la Cruz! ¡Amigos del Globo Terráqueo, metiéndose a fondo! ¡Aquí viene gracias a Monster Energy! ¡Gracias, Monster Energy! ¡Dos últimas vueltas! ¡Se prepara la siguiente categoría! ¡Viene al fondo! ¡Vasco Durán! ¡Cuando ahí están trabajando el cuerpo médico de Medical Enfer, en todo el sol, en la temperatura, no reniegan ellos de su trabajo! ¡Gracias, amigos de Medical Enfer! ¡Gracias por estar atentos a cualquier eventualidad! ¡Amigos de Enfer Medical! ¡Dónde están los profesionales! ¡Cualquier emergencia, llamen a este número! ¡965-09-4856! ¡Medical Enfer! ¡Dónde están los verdaderos amantes de la medicina! ¡Los que aman su trabajo! ¡Los que aman su oficio extremo! ¡Medical Enfer! ¡Lo máximo! ¡Señoras y señores, amigos del Perú, de Latinoamérica, del Globo Terráqueo! ¡Yeah! ¡Estamos rápidamente con Macedo en este momento! ¡Tus palabras, Macedo! ¡Tus comentarios, por favor! ¡Mi querido Macedo! ¡Por parte de Chupetes Ocarrico! ¡Un saludo para toda la afición! ¡Muy bonita la carrera! ¡Excelente! ¿Cómo van con los chupetes? ¿Van a llegar a la final o no? ¡Los chupetes Ocarrico! ¡Por favor! ¡Confírmanme, por favor! ¡Que mucha gente quiere esos chupetes de Iquitos! ¡De todas maneras! ¡Estamos traiendo un lote para vender acá en la carrera! ¡Para vender! ¡De camu-camu, aguaje! ¡Y que deleiten los ricos chupetes de Iquitos! ¡Muy bien, amigos de Iquitos, Perú! ¡Muchas gracias, Macedo! ¡Por auspiciar a Javichel Internacional! ¡Los chupetes para la gran final! ¡Yeah! ¡Para la próxima semana voy a traer los Juanes! ¡Té pronto yo voy a presentar! ¡Ah, bueno! ¡Ya no me piden! ¡Solamente traje cinco Juanes! ¡Una le di a Don Pedemonte! ¡Una le di no sé a quién! ¡Ya pues se acabó, ¿no? ¡Para la próxima también voy a traer cinco! ¡Los que quieran! ¡Por favor! ¡Para la final! ¡Simplemente se conectan conmigo! ¡Nueve, siete, seis, ocho, uno, noventa, cuarenta y cinco! ¡Sus pedidos! ¡Solamente voy a traer cinco, por favor! ¡Porque usted sabe, no tengo mucho tiempo, ¿no? ¡Animando con la cuesta por el hogar! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Atención! ¡Viene Emil Mikati! ¡La potencia total! ¡Pati, ahorita voy a ir, por favor! Voy a hacer una pequeña pausa para ir ya a hacer una pequeña peinada los que están en la lista extrema de una vez quienes tienen esta pequeña deuda con Jalicín Internacional ¡Aquí viene el número 94, el Pollito Lino! ¡Corriendo bien! ¡Pero sin embargo aparece en la última vuelta! ¡Viene por acá, Franco Chávez por detrás! ¡La campeona nacional! ¡La guerrera! ¡Alondrito Calmet! ¡Corriendo como las diosas en estos momentos! ¡Alondrito Calmet! ¡Corriendo como las diosas de Atenea! ¡Yeah! ¡Yeah! Amigos, una pequeña pausa y volvemos por favor, tengo que ir a una emergencia, un ratito ¡Nos affordable!